Música 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 Te lo resaltan Te derriban Te dicen sobre Más atas y sonido Los recuerdos son impuntuales Aparecen sin pedir Comisiones y esas que Recuerdos están dentro Brotan Crecen No sabe quién Este lugar es bien casualidad No hay una razón cuando un extraño sentimiento Se transforma en la verdad Y si es con tus ojos de que te nadas igual Cómo decirte te quiero Algo tan distinto, algo tan real Se dice amor Cuando todo es presentir Cuando se desnuda el alma Cuando no quedan palabras por decir Se dice amor Cuando el tiempo nos engaña Cuando la felicidad es la libertad Se dice amor No importa el lugar Si hay una razón ¿Cuál es el por qué? Se dice amor Mío Mamá Mamá Patricio Que buen partido Como en tu mejor ejemplo Sí, gracias Felicitaciones Permiso Yo vuelvo ¿Qué le pasa? No sé Pero me gustaría saberlo Y uno, y dos, tres Viva 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 Es hermosa Hermosa como tu papá ¿Otra? ¿Otra? Acá 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 ¿Cómo se portó ella? ¿Cómo se portó la cosa linda? ¿Cómo se va a portar? Sí, es un suelo Es mi sol ¿Vamos a la mamadera? Acabo de dársela Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Porque sabía Sabía que ibas a ser un excelente padre Y no me equivoqué Bueno Te felicito La verdad mucho no entiendo Pero se ve que Juan viene Viva ¡Oto! Bueno mi amor Vamos a cambiar esos pañales Vamos a cambiar esos Vámonos Llegó la hora de cambiar los pañales Vámonos Vámonos Después nos vemos Dale Chao ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Problemas? No Vi Muy raro Quis saber si estaba todo Otro Patricio Está algo raro No 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 lo noté Y deja de ser Porque Cambió Me Le estoy haciendo una manzanita rallada Que le va a encantar a Gregorio No sabe cómo se la come ¿Me oís? Sí mamá Sí ¿Qué pasa con esa carita? No vino Octavio Que no sé qué hacer Quiero ayudarlo Quiero Que estemos juntos Pero me Me echa Me echa Me saca de su vida Me echa Pero hija Octavio ha sufrido la peor de las pérdidas Esas que no tienen consuelo Porque perder un hijo es Es perder el sentido de la vida Te lo está diciendo alguien Que sabe bastante lo que es llorar un hijo muerto Yo no tenía ganas de vivir No quería No quería saber nada del amor Y si empecé a ayudar a esos chiquitos hambrientos Y por cada criatura busca de mi hija Es lo que le está pasando a él En las alitas es lo que está Viste, viste Ayudando Sentate Ay, sí ¿Sabés cuál es la evidencia? No Que yo Tuve la dicha de encontrarte Juana Y Octavio sabe que nunca va a recuperar a su Lola Tenés que tener paciencia Fortaleza Acompañarlo ¿Por qué? Porque gracias a Dios la vida cura todas las heridas El tiempo Y te lo dice alguien que vivió en carne viva toda su vida Bueno, casi toda su vida Bueno, casi toda su vida Insiste, Juana Búscalo Llamalo Amalo El amor cura al amor Sí, sí, va Y vos sos la única que puede salvar La única Él me salvó Él me sacó de la oscuridad Y ahora me toca salvarlo a mí Estas zapatillitas de baile Fueron de mi hija Lola Fueron las primeras zapatillas que ella tuvo Me gustaría que las uses vos Que sean tus primeras zapatillas Y que las cuides mucho Gracias Mirá que estas han bailado por todos lados, eh Dame un besito, dale Un abrazo fuerte Ay, ya terminó el partido Ay, mirá quién está Anda La prima segunda de la princesa de Asturias Ay, el marido Qué gordo y viejo está Qué horror Por favor, Vicenta No me interesa nada de lo que pasa afuera Ay, no sabes No te imaginas la cantidad que hay No te imaginas Te dije que no me interesa Además, no quiero que se entere Del movimiento de la casa Ay, por favor, Lorenza Por favor Como si no hubiera que estás escondida Sabes El periodismo ha sido demasiado benévolo con vos, eh Al no comentar tu prisión domiciliaria Haceme un favor Andate con Anita, con el marido gordo Con la princesa de Asturias Pero déjame en paz No te aguanto más Ay, por Dios Con ese carácter Con razón nadie te aguanta a vos, eh Qué barbaridad Viene solo un par de días Para este partido aniversario Y ya nos estamos volviendo a Londres Con mis hijos ¿Está en pareja, Venegas? ¿Vuelve porque dejó al molo? No, no Nos vemos todo organizado allá Yo no me quiero volver a Londres Me quiero quedar a encontrar a mi mamá Abuela, prometeme Que le vas a decir a papá Si me deja quedarme No, no, no Ese container tenía que estar en Buenos Aires esta semana Yo tengo que responder a mucha gente Hay mucho dinero de por medio Y ustedes son una manga de inútiles ¿En qué estábamos nosotros? En las fotos de la editorial ¿Ah, si las pararon? Sí Sí, sí Y con el fotógrafo le di una alta suma de dinero Y ya está ¿Mi mujer? Salió, señor ¿Sola? No, no Con otro custodio Estaba preguntando sobre la tumba de su hijo Y la verdad que yo no supe qué decirle Vos no tenés que decirle nada Lo que tenés que hacer es conseguirme una tumba Ponerle una placa con el nombre de nuestro hijo Elegí el nombre que quieras No, no Ni me consultes Señor, ¿me parece a mí o está demasiado nervioso? ¿Cómo crees que esté? ¿Cómo crees que esté? Los de arriba me están soltando la mano De negocios así Cuanto más alto subís Más rápido te quieren bajar Pero conmigo no van a poder Conmigo no van a poder Ay, me preocupa Me preocupa mucho la tristeza de Catalina Pobrecita Está en una edad en la que necesita muchísimo su mamá Además Viviendo en Londres Tiene que sentirse muy solita Pero claro que sí ¿Por qué se callan? ¿De qué hablaban? Hablábamos de Catalina De lo angustiado que está Que necesita ver a su madre Eso hablábamos Abuela Sí Te están buscando Y a vos también, tía Son unos periodistas que les quieren sacar un par de fotos Ay, qué molestos Vamos, pire Vayan, vayan Las hermanitas por dos Convertido en un gran atractivo para la prensa Vos reíste Pero a más de una molesta Me atrevería a decir que lo sé Por tu mamá Sí, sí Me encanta Senta tu ratita Ay, no estoy muy cansada Y quiero estar en mal Hola, mi amor A mí me pasa lo mismo Cuanto más la admiro Admiro lo grande que está Y lo bonita Tiene la misma mirada de la madre Llena de... En cambio la tuya está apagada Y debería estar con mucha iluminación Porque la fiesta fue preciosa ¿Y qué te puso así? El pasado Que siempre vuelve y lo condena a uno Duele Y es imposible evitarlo Bueno Yo no sé de qué pasado me estás hablando Lo único que sé es que Solo Dios perdona Los pecados y las condenas No creo que a mí Dios Quiera perdonarme Ni siquiera escucharme Porque yo Nunca intenté hablar con Él Patricio ¿No te parece que ha llegado la hora que Que empieces a hablar con Dios? Dale, dale la manzana Loli Bebé Ayuda No, gracias Hola bebé Hola linda Ay, cosita Si querés podés quedarte a hacerme compañía No hay ningún problema A menos que Ramírez no te deje La verdad es que no sé si me deja o no Pero yo me quiero quedar Mema Mema ¿Y cómo estás con él? ¿Bien? ¿Feliz? Mucho Mema Estoy... Bien Bien, bien A secas Bien así Bien Es que suena como Me estoy acostumbrando La estoy pasando bien Pero podría estar mejor ¿No? Es lo único que tengo Está bueno Rodrigo No hagas que me arrepienta Por tu regreso Mi amor Estás acá Te estaba buscando Tus amigas están esperando la fiesta ¿Te llevo? No No, no tengo ganas de estar con nadie ¿Cómo con nadie? ¿Pero qué pasó? ¿Te peleaste con alguna de tus amigas? No ¿Estás enojada con alguien? No No estoy enojada Estoy triste Como tres tristes tigres comiendo Muy triste ¿Sabes por qué? No mi amor ¿Qué pasa? Porque extraño con todo mi corazón a mamá Catalina Catalina ¿Pero quién es Catalina? Una nena Una nena Una nena hermosa que Que me hizo sentir Que me hizo sentir Ay por Dios No sé Estoy confundida Estoy Como que Las cosas me van Y me vienen Me tengo que ordenar Porque esa nena Yo sé Yo siento que esa nena Esa nena está ligada a mí Profundamente En algo que yo no sé Y ese hombre Ese hombre Ahí jugando al polo Ese polista Pero que No entiendo nada ¿De dónde fuiste? ¿Fuiste a ver un partido de polo? Sí Fui Al partido De Bautista Venegas ¿Venegas? Venegas Venegas Pero mi amiga Mi amiga la escultora Vive en la casa de los Venegas Catalina 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 Venegas Catalina Venegas Y la nieta de mi amiga Ay Dios mío Por Dios Por Dios ¿Qué tienen que ver conmigo Los Venegas Vivi? Necesito ir a hablar Con Pablo No, no, espera No te vas Sí, ella Sí, necesito irme Yo no aguanto más Vivi Yo no Yo no sé quién soy Estoy cansada De no tener respuestas Estoy cansada De que mis preguntas Pablo Pablo me tiene que decir La verdad De quién es esa nena Para mí Calmate Por favor Calmate No me puedo calmar Yo necesito saber Quién es esa nena Esa nena Por Dios Catalina 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 Te pido Te pido que te calmes Mira Yo te voy a llevar A lo de un médico amigo Que fue el que me curó a mí Vamos a ir juntas Yo te explico Porque a mí también me pasó Vos tenés los pensamientos Desordenados Y cuando los pensamientos Están desordenados Duele el alma Y yo no quiero Que te duela el alma Amiga Sea quien sea Catalina Esa nena Me llegó al corazón ¿Qué querés que haga mamá? Yo tengo un compromiso Fuera del país Aquí el único compromiso Que vos tenés Es con tu hija Y tu hija está mal ¿Entendés? Tu hija extraña a su madre La quiere ver En Londres estaba bien Hasta se había acostumbrado A la ausencia de Florencia ¿Pero cómo decís Que se puede acostumbrar A la ausencia de Florencia? Mirá Mucho más allá De todo lo que vos sientas Yo No importa lo que yo sienta mamá Acá lo único No, no importa Lo que vos sientas Acá lo único que importa Es Catalina Pero ella se fue Ella nos abandonó Ella no se preocupa Por sus hijos No apareció nunca más ¿Qué querés que haga mamá? Que hagas Que la denuncies Que busques gente especializada Que hagas algo Que la busques Que hagas lo que no hiciste Hasta ahora Hago lo que puedo Y más también Pensá en tus hijos Pero de verdad Pensá en tus hijos Tomé el padre Del hijo Del hijo Del Espíritu Santo Padre Hacía mucho tiempo Que no entraba A una iglesia La casa de Dios Está siempre abierta Para sus hijos Quiero confesarle Que he cometido Muchos pecados Dios Te va a escuchar Hijo Guardo un secreto Que no me deja dormir Mis nietos Sufren Porque extrañan A su madre Están lejos de ella Y yo soy el único Que sabe dónde está Si tu silencio Te causa dolor Tienes que hablar Sí Ya lo sé Pero callé Tanto tiempo Que ahora Tengo miedo De hablar Y que me juzguen Por eso Ten en cuenta El momento Y cuídate Del mal Y no te avergüences De ti mismo Porque es una vergüenza Que lleva al pecado Y hay otra vergüenza Que es gloria De Dios Hola Hola ¿No me vas a preguntar De dónde vengo? ¿Sabés que no? Vengo de un partido De polo ¿Qué tengo que ver yo Con los vienegas? Nada 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 Vas a ser el personaje De siempre Ese personaje Desentendido De todo Estoy cansada De tus evasivas Estoy cansada De que mis preguntas Nunca tengan una respuesta No te entiendo Los vi ¿A quiénes? A esa niña A Catalina Venegas A Bautista Venegas ¿Por qué siento Que esa chica Y ese hombre Tienen algo que ver conmigo? ¿Por qué lo siento Acá profundamente? ¿Por qué siento Que tienen que ver Con mi historia? Con mi pasado Con este pasado Que vos dibujás A tu antojo No, 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 no No tenés idea De lo que estás hablando Valentina Que no tengo ni idea Que no tengo ni idea Bueno, muy bien Muy bien, Pablo Cuevas Supongamos que no tengo ni idea Supongamos Que todo esto es Producto de mi imaginación De mi fantasía O de Estás confundida Claro que estoy confundida Porque mis pensamientos Están mezclados Y vos no me ayudas en nada ¿Y sabés? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a averiguar Porque es mi único remedio No me voy a quedar De brazos cruzados Voy a salir A averiguar De qué se trata todo esto Vení Prepara todo Mañana mismo Salimos del país Permiso Hola Me dijeron Que acá atiende Un doctor Que es especialista En curar Heridas del corazón Mi corazón está Muy herido ¿Por qué no fuiste Al partido? Te estaba esperando Sí, porque acá Tengo mi lugar Tengo que estar acá Con mi gente Con los chicos Y estoy muy lejos De cualquier partido Evento Fiesta O festejo Como lo que se parezca ¿Y lejos del amor? ¿Lejos del amor? ¿También estás? Por favor Te pido Te pido Por favor Por favor Por favor No te hagas esto Si vos me querés Yo te quiero Déjame ayudarte Por favor Me podés devolver A mi hija Entonces no me podés Ayudar Lo lamento Permiso doctor Sí Ramón Esperamos un segundito Que la señora ya se va Disculpe Gregorio Te necesita también Dale Dale Pasá Ramón Contame que te van a pasando Sentate Bien ¿Y vos? Bien Divinas las promotoras La verdad que deberíamos Tener en cuenta la empresa Sí Claro ¿Qué pasa? A mí nada Nada Te conozco ¿Te pasa algo? Sí Me pasan muchas cosas Bueno ¿Podrías decirme una Aunque sea? ¿Una? No Varias Me pasa que Que no soy polista Que no tengo doble apellido Que no conozco Que no conozco a Europa Que no salgo en la tapa De los diarios Todas esas cosas me pasan Ya lo hablamos Sabés que a mí no me importa ¿Y Rodrigo te importa? ¿No podés contestarme Una pregunta tan simple? No quiero contestar tu pregunta Porque me dolería la respuesta No, porque me duele la pregunta Me voy a hacer un par de cosas Ya me contestaste Papi Yo me decidí Tengo que bañar ahora Por favor Ya me decidí Papi Sí, después hablamos Chiquita No, no, no Yo me voy a quedar acá A encontrar a mamá Ya hablamos de esto Por favor Ya hablamos, mi amor ¿Eh? Yo tengo compromisos Ya tengo que trabajar Tengo un equipo de polo Esperándome Vos tenés tu vida Tenés tu colegio Tenés tus amigas Ya hablamos, mi amor Por favor Pero yo acá tengo a mi mamá Que es mucho más importante Que todo eso Vos andá con Benjamín Yo me quedo Cata, por favor Cata Ya lo hablamos Yo me quedo Catalina, por favor Ya lo hablamos Ahora hablamos en otro momento Ahora va Yo la voy a buscar, papá Catalina Tu familia es Benjamín y yo Tu mamá nos abandonó Esa es la realidad ¿Podés entenderlo? Yo la voy a buscar En una semana estamos en Londres No se habla más del tema Te odio Te odio Vos no me entendés Te odio Catalina Catalina Yo te entiendo Yo te entiendo Yo también quisiera ver a tu mamá Tenemos que hablar Ahora no puedo Me voy a la radio Tenemos que hablar Tenemos que trabajar Mujica avisó Le van a poner un programa grabado De todo lo que sea Pero vos de acá no sabés No, es mi programa Yo me voy a ir a la radio Es mi radio Y yo decido que te quedás Vos te quedás acá Y me tenés que obedecer Yo decido, Valentina Yo decido Sueltame, me estás latimando ¿Hace cuánto que soy tu prisionera yo? A ver, déjame adivinarlo Desde el principio de esta historia, ¿no? Muy bien Muy bien, a ver ¿Qué decidiste ahora? ¿Qué decidiste? Andá preparando tus cosas Nos vamos del país ¿A dónde? No Andá preparando tus cosas Nos vamos de viaje Nos vamos a ausentar por Por mucho tiempo No No Yo no me voy a ausentar Hasta que no recupere mi memoria Hasta que no sepa quién soy Me quedo acá No me provoques Sí, te provoco Te provoco todo lo que quiera Malas noticias Pablo Cuevas Hace rato Que dejaste de ser Mi amo y señor No te atrevas a levantarme la mano En esta casa se hace lo que yo diga Sueltame, me estás latimando Prepará tus cosas Sos un tirano, eso es lo que sos Prepará tus cosas que nos vamos de viaje ¿Qué motivo tiene este viaje? A ver Negocios ¿Y qué tengo que ver yo? ¿Por qué te tengo que acompañar en tus negocios? Se terminaron las preguntas Prepará tus cosas que mañana salimos de viaje Y no te atrevas a salir de esta casa Mis empleados van a estar vigilándote Estoy tan orgullosa de vos, Rodrigo No, no es fácil criar solito a una nena Y lo estás haciendo muy bien, hijito Muy bien, te parece algo lo que puedo Te felicito, de verdad Tampoco exageres Bueno, contame, a ver ¿Qué? ¿Conociste alguna chica allá que te gustara? No No, ninguna chica ¿En serio? ¿Ninguno de Alica? No, no No, no me interesa Todo el tiempo es para mi bebé Para mi hija, así que no No ¿Y Maggie? ¿Qué? ¿Qué pasa con Maggie? Bueno, eso es lo que te estoy preguntando Digo ¿Qué te pasa con Maggie? ¿Qué sentiste? ¿Cuándo la volviste a ver? Nada, mamá Me puse contento Me alegré de verla bien ¿Qué? Te está creciendo la nariz, hijito Mamá, no te voy a negar Que Maggie siempre fue muy importante para mí Sí, sí, es verdad Fue Sí, pensé que era una historia superada Que no la iba a volver a vivir, ¿entendés? Pensé que Que Maggie ya estaba Que Maggie Era una historia Que ya no me importaba Que no ¿Qué fue? Pero no, llegué, la vi Y me movió todo Me revolvió todo, ¿entendés? Sí ¿Y? ¿Y qué? ¿Y qué vas a hacer con eso, mi amor? No puedo hacer nada ¿Qué voy a hacer? Tienes que pelear por ella No, mamá Mamá, está con Ramírez Está muy bien Tiene su vida No le voy a arruinar la suya Ya está, ya fue Mamá Siempre estuvimos a destiempo Cuando No sé, acuérdate Primero tuvimos que pelearnos Contra toda la familia Después Tuvimos que enfrentar a toda la familia Después Ella quería, yo no Yo quería, ella no Siempre estuvimos a destiempo Nuestro amor siempre estuvo a destiempo Y nunca logramos absolutamente nada Y pasó el tiempo Y ya está, ya fue No ¿Qué voy a seguir? ¿Con qué? Rodrigo Hijo Hijo, el amor no tiene tiempo, hijo No Vos tenés que pelear Tenés la obligación de pelear Por la mujer que amás ¿Entendés? Estás equivocado, hijo Y tenés la obligación de pelear por ella Sobre todo Si vos sentís acá Si sentís que ella Siente el mismo amor por vos Hijito ¿Dónde se pudo haber ido? No sé, pero me preocupa que se vaya así enojada Te juro que es cabezadura No hay entre razones Igual que Florencia Bautista Necesito urgente hablar con vos Ahora no puedo, Patricio Mirá que es importante No, no puedo ahora Estoy preocupado por Catalina No sé dónde está ¿Cómo no sabe dónde está? ¿Dónde se puede haber metido? No sé, salió al campo enojada El peticero dice que se llevó su caballo Si se llevó el caballo Voy a buscarla Yo te acompaño Sí, esperá Yo te acompaño ¿A quién hay que encontrar? A Catalina Que se escapó Lo bien que hizo Esta casa está cada vez más inhabitable ¿Estás ocupado? Sí ¿Podemos hablar? Estoy ocupado No me gusta estar peleada con vos No me hace bien Entonces no me contradigas ¿Qué cambia? ¿Qué querés? Pedirte un último favor Quiero ir a la radio Quiero poder hacer mi programa Quiero despedirme de todos los chicos Olvidarlo Es importante para mí Ese programa es importante para mí Yo Recuperé mi felicidad Me devolvió mis ganas de vivir Por favor Necesito despedirme De todos esos chicos Por favor Por favor Estaba mirando los modelos de la nueva temporada Son lindos, ¿eh? Tenés la cabeza en cualquier parte, ¿no? No, no, en cualquier parte no Estaba pensando cuando me estaba duchando ¿Qué te parece, mi amor? Yo agradezco mucho el gesto de Patricio Pero por ahí podríamos juntar unos mangos nosotros Y le compramos el departamento A mí no me gusta esto de vivir de prestado A ver, Seba Me parece que ya lo hablamos esto Es un regalo de Patricio ¿Es nuestro el departamento? No, mi amor Sabemos que no es nuestro A mí me gusta ganarme mi propio techo No creo que sea tan difícil de entender No discutamos, por favor De nuevo por lo mismo, ¿sí? ¿Cómo sabés que me podés, eh? Bueno ¿Qué te parece que estamos ahora sí los dos Como limpitos, ¿no? Decir, mañaditos Está lloviendo Nos podemos meter en la camita Y le mandamos una cartita a París Amor Estoy cansada Hoy fue un día de trabajo Terrible Estoy agotada Muchas emociones París puede esperar ¿Y? ¿Se sabe algo de Catarina? No, nada Nada Tantas mujeres para cuidarla Y la criatura se les escapa Guardate la opinión Que no interesa Dolores, tranquilízate La nena ya va a aparecer Si sale a la madre No creo que aparezca Te prohíbo que hables mal de mi nieta Calmate Y también te prohíbo que hables mal de la mamá de mi nieta Calmate, por favor Calmate ¡Dame a los médicos! ¡Catalina tiene fiebre! Ay, tengo frío Ay, venía frío A ver, está mejor así ¿Cómo está? Vamos a ver cómo evoluciona Por ahora que tome esto solito Si 24 horas no mejora Vamos a tener que internarla Para hacer algunos estudios Para evaluar patologías más severas Muy bueno Yo me encargo Lo acompaño, doctor Está bien Nos hablamos entonces Gracias, doctor Adiós Adiós Gracias Va a estar bien Va a estar bien, chiquitita Estápate un poco No, tengo frío No, pero tiene frío Hay que taparla Hay que taparla Quiero escuchar a Valentina, papá Tendré la radio Alcalde Bueno Bueno, tranquilita Hoy Mis amores Es un día pintado de gris Hoy me toca despedirme De ustedes Porque todo lo que empieza Termina Y porque yo me llevo Lo más lindo De haber compartido Con todos ustedes Un año Ya no vamos a poder Compartir los cuentos No Pero estoy segura Que vamos a seguir Compartiendo los sueños Porque los sueños No tienen dueño Los sueños Son el tesoro Que mejor podemos guardar ¿Cómo que se despide? Tranquila, mi amor Tranquila ¿Cómo que se despide? Se puede ir, papá No nos puede volver a abandonar Quédate tranquila Pero ella no es mamá, mi amor Ella no es mamá Mamá, no te vayas Mi amor No, por favor No te vayas Quédate tranquila 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 Tranquilito, mi amor Buenas tardes ¿Puedo pasar? Si es muy, muy breve Porque estoy saliendo Aurora Tengo mucho que hacer Voy a ser breve Voy a ser breve La escucho, Aurora Dígame Octavio Sí ¿Qué estás haciendo de tu vida? No, no, Aurora Si vino a darme sermones Le pido por favor Que vaya Pero a mí me vas a escuchar Porque yo no puedo tolerar El sufrimiento de Juanita Ni ser una cómplice muda De tu decrepitú Escúcheme Usted no es quien Para venir a decirme Que me pasa Que siento Ni que tengo que hacer Con mi vida Si soy quien Le pido por favor Porque sé muy bien Lo que está sintiendo Porque yo lo pasé primero ¿Me entendiste? Y también me quise morir Como te está pasando a vos Porque eso es lo que querés ¿No? Morirte Sí Sí me quiero morir Si te querés morir Aquí está Toma Esto te va a ayudar Pero decidite rápido Si querés vivir O querés morir ¿Qué pasa? ¿Nos levantamos de mal humor? Nos acostamos de mal humor ¿Por qué te pones así? Estaba cansada Era tarde Por una noche Que no quiere hacer el amor Mi amor Por favor No te enojes Yo te quiero ¿Me querés? Sí Obvio que te quiero ¿Dudás? Entonces Demóstramelo A ver ¿Y cómo? Pedile el divorcio A Rodrigo Y casate conmigo Y recuerden que Los voy a llevar siempre en mi corazón Y que ustedes siempre Van a poder contar conmigo De la misma manera que yo conté con ustedes Todo este año Un año en que mi mundo Se llenó de luz De sueños Y de amor Señora, nos tenemos que ir La espera fuera, señora ¿Qué me pasa? ¿No ve que no está? Ayúdenme, por favor Necesito verla Mi hija está enferma Si no se va inmediatamente Llamó a seguridad Bueno, llame a quien sea Yo no me muevo de acá Si no la veo Usted se lo buscó Perdón, pero eso es mío Bautista Gracias! Música Música CC por Antarctica Films Argentina